La inspección es para detectar depósitos que puedan acumular agua, miren cómo es. Los brigadistas del Centro de Salud Altagracia visitaron una a una las viviendas del barrio Berta Calderón este martes. Su primera labor era la de determinar los lugares que pueden servir como posibles criaderos del zancudo, transmisor del dengue, chikungunya y zika. Posteriormente se inspeccionan y si es el caso cepillan los depósitos de agua, a los que posteriormente se les aplica el BTI, que es la sustancia que evita que en esos lugares se desarrollan los huevos del mosquito Aedes aegypti. La tercera labor de lucha antiepidémica consiste en la fumigación de las viviendas, acción que mata al zancudo adulto, por eso es importante que las familias dejen entrar a los brigadistas. Pues el día de hoy vamos a visitar 600 viviendas de este barrio, casa a casa, fumigando, para eliminar lo que es el zancudo adulto. Y el otro aspecto importante que tenemos que siempre el poblador dejar entrar a las viviendas a nuestros trabajadores que andan bien identificados, andan uniformados, andan con un jefe y pues cualquier inquietud que tengan se lo pueden abordar, ¿verdad? Las familias destacan la importancia de esta labor que se realiza a diario y de forma gratuita en distintos barrios y comunidades, tanto de la capital del país como en los departamentos de Nicaragua. Bueno, uno, para evitar enfermedades, dos, para que nos den los consejos necesarios para que nosotros mantengamos limpias nuestras casas. Que no es deber del gobierno andarnos diciendo que cada quien mantenga limpia su casa, es deber de nosotros mantener limpias las casas. Con imágenes de Ernesto Rizzo les informó Jimmy Altamirano. ¡Gracias!